a la aventura vive una vida ranchero de slimes y explorar las maravillas de la lejana lejana pradera a tu paso esto mismo mochi mais la firma que una vez ella que dice quita un sain dorado estarán todos mal a mil años luz de distancia a la tierra en un planeta conocido como la lejana lejana pradera no me da tiempo ahora y como que no oyes si te pongo si te puesto los casos son estos que tengo que hacer no luego en tu stream cuando te mueras aquí no se muere creo como que no que hay que hacer aquí para youtube no se lo dejamos entre nosotros que hay que hacer tío de él es star mail que es eso a mira la corporación se siete c señorita le ve pero que si geria no le ve la corporación desea darle la bienvenida lejana a la pradera también le extendemos nuestro apoyo en su audaz nuestra empresa también nos gustaría pedirle que tenga cautela en sus primeros días en la pradera hasta que no esté completamente familiar no se recomienda viajar por la noche no se recomienda viajar por la noche por qué porque salen endermans salen endermans ponte a serlo vale vale pero que quiero saber vale que que os pareció ayer autor wales a mi un poco truño eh ehh lo he chupado esta científicamente comprobado que su tonalidad coral es el color de la alegría los slimes son la clara de tu éxito dispara slimes a través de la barrera del coral hacia el corral en el rancho que barrera de coral no entiendo ah que guapo y para que tengo que pillar se me baja la energía eh que pillado cuando los slimes comen hacen plorts osea cagan ¿no? enfilate al mercado de plorts para liquidar tus plorts jaja cuantos plorts el mercado de plorts otorga new bugs a cambio de plorts que has ganado con esfuerzo dispara un plort en el mercado de plorts y gana algún dinero rueda de ratón secciona aquí ¿no? ah me ha dado dinero tienes un slime rosa si es como el slime base lo coges y lo tiras aquí claro porque esa es como tu granjita y esos ahora hacen cacas yo puedo entrar y ellos no claro corral 250 cuesta jardín nada se compara con el sabor de la comida que crece en nuestro propio patio gallinero mantener los pollos en su lugar evita las revueltas osea es como una granjita eso parece incineradores de slime nooo no pero no voy a construir nada si sabes que voy a construir ¿sabes? ¿esto que es? pollos construye un corral tan pequeño y suave que pensarás que está relleno de malvaviscos a comérmelo no gallinero será ¿no? toma ahí están chiquitas todavía hay slimes carnívoros eh te hacen daño un robusto pollo creado para ser el doble deliciosos que su primo terrestre nooo a ver ese es alien la comida como la fruta verduras o pollo se usa para alimentar slime intenta disparar comida con slime rosa ah que puedo coger el pollo y tirárselo en slime nooo buenas golden ¿puedo alimentar los slimes con pollos? pobre pollo la mejor manera que convertí en un ranchero profesional es experimentar el que no arriesga no gana ¿esto que es? 10.000 ¿te permite que ponía? e iniciar mi carrera como científico no se que creo slime amateur y sin licencia por tanto no es sin licencia ¿y si me tiro? no que no me muera tienes que mirar la dieta ¿como miro la dieta? para eso pero merece la pena habrá que construir mas cosas digo yo ¿no? me ha llegado un correo espérate ¿que es el del jefe? hola Bea no ¿que se siente dormir por todo un año? ¿soñaste? no puedo imaginar como es eso te ponen una capsula y luego apagas la pedra ¿como es la lejana pradera? ya se empieza a explorar esta aire tan claro como dicen a punto que es verdaderamente hermoso probablemente estoy haciendo muchas preguntas te completaste el juego pero es muy largo ostia el 7 completar ya no me gusta eh a mi me gusta rollo granja eh porque has tirado mano pobre a ver pero porque no entra porque se ha estampado contra la pared pendejo vale y como pero que toca hacer fuera de linea ah me imagino que también es un poquito explorar y ir desbloqueando nuevas zonas ¿no? me imagino arrecife seco ostia ok y esto que es el nombre es el nombre es el nombre es el ranchero explorador y antiguo propietario este rancho que ahora llevas el tuyo para desconocerte fui ranchero por más años de lo que puedo imaginar lo hablamos luego vale ojito eh como miro la dieta de los slimes oh zanahorias y manzanas bueno poco fruta voy a poner slimes y comida vale estoy en ello Tienes... Tienes un límite de cosas que puedes recoger, ¿eh? Sí Dale escape en la impedia Ah, controles básicos Vale, sí ¡Eh, mira cuántos hay! Comen fruta, verduras y carne Zanahorias, porque a los pollitos... Hay que plantar las zanahorias Fruta, verduras y carne Eh, un pollo Gallina Gallina, gallina Igual solo puedo coger 20, creo Sí Estoy full, ¿no? Es un huevo Vale, ¿y yo qué hago con estos bichos? Hay un huevo de... Ah, vale, estaba buscando un huevo literal Puedo correr Hostia, lo que sprinto, ¿eh? Lo que sprinta Lo que sprinto Toma, toma, pero, eh... He marcado, ¿eh? Eso es... Toma, gallina Eso está feo ¡Eh, un pollo aquí! ¿Qué? ¿Estás feo? No, no Sino que ha crecido fuera, no sé Vale, ¿y cómo? ¿Qué hago con las zanahorias? Eso es... Tan como en China, tú ¡Me han comido! ¡Eh, se ha hecho más grande! Plántalas Espérate Un par de ellas ¿Cómo las planto? Pues haciendo un... En uno de esos se te ponía para hacer una granjita Ah, un jardín Ah, pero pues no tengo dinero Ah, pues... Coge las cacas Pero no quiero coger a los enraios ¡Ah! Claro, si cuando cagan O sea, cuando comen, cagan Claro, entonces toma ¡Eh, pero déjate, déjate! Sí, sí No lo voy a echar todo ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Lo que cagan, eh! ¡Lo que cagan! Eso es muy gracioso Pero es que estoy obligado a cogerlos a ellos también ¡Ay, pobre! ¡Es muy cute! ¡Eh, mira este! No, nos ha salido olímpico Eh, había mierda por aquí Ahí Vale O sea, ahora el plort lo vendo Y saco dinero Un montón, eh Me saca bastante, eh ¿Uno son diez, creo? Sí Sí, son diez ¿Y esto qué es? No entiendo Esto es como la economía, ¿no? ¿Eso cómo es? Esto ha subido de precio Esto ha bajado Los tipos de slimes que dan más dineros Flor dorado ¡Ah, vale! De otros slimes De los slimes dorados Obvio ¡No, Eric! Eric, no seas pussy, loco ¡Huye de las responsabilidades! ¡Eh, zanahorias! ¿Por qué hay zanahorias aquí? ¡Cómed puercos! Vale, pues vamos a explorar, ¿no? A ver qué hay aquí ¿Te planto las zanahorias? No puedo Me hace falta el jardín La gruta, 1700 Por ahí no puedo ir Los bitcoins del Slime Rancher Los dorados, ¿no? Buah, quiero jugar a esto, eh Buah, este juego pinta Que le voy a meter un vicio Tiene pinta de viciote, eh Y desde aquí puedo darles de comer A ver La renta no se paga solo ¡Chao, baby! Tiene pinta de viciote, eh No lo muevo, baby Quiero ayudarte Pero a la vez no quiero darte spoilers A ver, me puedes dar consejillos, ¿no? En plan de ¿Cómo se hace esto y lo otro? Tampoco creo que este juego Sea de spoilers, ¿no? Que me vas a spoilear Que hay un Slime negro Me imagino que sí Habrá Slime de todos los colores Eh, allí hay más Eh, han crecido más Y allí arriba creo que había Zanahoyas Sí, había Zanahoyas Zanahoyas No, están creciendo Eh, no Surgen de la tierra, mira De estos charquitos, parece O no O los que dejan ellos Ahí es Slime gatos ¡No! Eso dicen que hay Slime gatos ¡Un pollo! Y un plort No he podido coger el pollo No puedo No puedo Esto sí puedo El pollo El pollo no puedo Porque no tengo más hueco Solo pasa a meter al mismo sitio Mientras no lo tengo Para otro Otro corral No tengo para otro corral ¿Sabes? Ya ¡Eh! Hay un boss ahí Es un super Slime ¡Mira! Slimes azules Un super Slime Espérate Voy a coger este Y voy a tirarlo Ya no cabe A ver este ¡Hostias! Que me hace daño Así no puedo No puedo pillarle ¿No? Toma Bueno Hay que averiguar ¿Y este? Slime roca Estos Slimes son mineralmente metal Al Slime azul Normalito Pero a este no sé ¿Y ese? Hasta luego Su planeta le necesita Hasta luego El azul puedo coger ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Slime fósforo Los suaves y brillantes heraldos De la luz de las estrellas Y esos solo salen de noche Seguro Posible ¡Eh! Hay como mineral ¡Ah! Plorts de los azules ¿Eh? ¡Ah! Dale la caca de un Slime A otro Slime A ver No, pero ya no puedo No hay Tengo que entregar estos ¡Eh! Tiene pinta Tiene pinta de jugado ¿Eh? Le hemos alta Le hemos alta Hay una roca allí ¡Eh! ¡Mira! ¡Más! Salen de noche ¿Sabes? ¿Qué he dicho? Sí Son como luciertos Se intentan Se intentan Intentan huir de ti Normal Les quieres llevar A un cuadrículo Con un 84 Slime Les quiero esclavizar Para que te den caca Es que poco se habla De la apología Como de la que hay un cerdo Que le coges Y le tameas Solo para que cague Le das vallas Y caga muchísimo Sí Claro Las vallas O sea Las tardas Se sirven De fortificarse Chicos Entonces este viernes Otra vez Tranquistream O qué Con calma Hay una forma De poder ¿Qué es esto? Hay pobres Piscina de pelotas Me han dado un logro No No Pero se están saliendo Es que yo creo Que hay muchos Entonces hacen Hacemos dañita Es que No puedo coger La mierda Sin cogerle A ellos ¿Sabes? Espérate Déjame librarme De esto Los corrales Tienen mejoras Joder Son muchos En el mismo sitio Es un juego Buenísimo Hola Cristo Hola Cristo ¿Puedo bajar al corralo? La febrera Una pregunta ¿Podría ser mejor Se acercar a empezar A caer en Twitch? No empieces Empieza en YouTube Te vas a comer una mierda Si empiezas en Twitch Empieza en Twitch Si tienes algún amigo Con mil viewers Que te hostee De vez en cuando Te lo digo por experiencia Aunque pienso suerte Tengo mis cuatro gatillos La gente que tienes Es muy fiel Para que no salgan Y coger los flores Me gustan las mejoras Que es al final El botón de la gira El corral El botón que tiene un corral Vale Ahora lo vemos Es que claro Intento cogerle el dinero Bueno yo lo llamo Caca dinero ¿Dónde era el mercado? 320 A ver ¿Cuál es el botón? Muros altos Caja de música Red de aire Escudo solar Un escudo solar Que recuerda Correr cuando tiene sombra Protegiendo los slimes Sensibles a la luz Recolector de pluma Esto es como para el de hadas No Bueno también Claro Les protege de la luz No sabemos Si les hace daño el sol Autoalimentador Un alimentador automático Que no salga de blindes malos ¿Cómo? Limpia esta parcela Y te permite construir algo nuevo ¿No? El mejor consejo Es el que dijo Ibai Es el mejor consejo Que te pueden dar ¿Qué dijo Ibai? Haga una tontería Los muros altos Yo creo que los muros altos Son core Voy a hacer otro corral Es que quiero meter los fósforos Pero se va a hacer de día Y los voy a perder Seguro Pero a lo mejor no Mete uno solo Compra los muros altos Hay slime alquitrán LOL Como lo del tabaco ¿No? Muros altos Y red de aire Para que no se escape La red de aire Que hace los... ¡Eh! Se ha salido El hijo de puta Claro Porque vuela Pues te voy a meter aquí Que te coman ellos Cómeselo Cometlo Cometlo Hijo de puta Ay, es muy mono Mira que carita tiene ¿No se lo comen? ¿Quieres ahí uno botando? Míralo Slimes alquitrán Sin slimes malos Esto fue uno jugado Y yo fue un árbol Nah, pues mira Fuera los tontos estos Es que no puede ser nada Se escapan No tengo dinero Oye, y... Es un techo La red de aire Ah, es un techo ¿Comen pollos? ¡Hostia! Que si comen pollos Se... Se ponían que comen carne Eh... Frutas Y verduras O algo así Joder, que si comen pollos Chaval Me va a invocado Quiero un slime Yo no quiero un pato Creo que tienes que hacer techos Claro Sí El slime alquitrán Come otros slimes buenos No, pobrecito Ah, mira La caca de los azules Vamos a buscarlo ¿Por dónde era? Por allí, ¿no? Hay veganos No El slime rosa comen todo ¿Y estos no hacen caca sagrada? Los rosas comen todo Luego los demás comen frutas Carne, verduras Y tienen una comida favorita Que te da el doble de cristales Fuera aquí Es que razón Voy a explorar la pradera Ahí están los azules Vale Los rositas ya no quiero nada ¿No? Quiero azul ¿Sabes qué retuiteo has retuiteado? Yo no Lo he retuiteado a él ¿Qué retuitea qué? Lo de Ibai Ah, vale Sí, ya me acuerdo Que dijo lo de que ¿Cómo era? Que no esperaba Si empezabas aquí Que no esperaras Tener mil viewers No sé qué Pues te vas a deprimir Tómatelo como un hobby Y tal Bueno, sí Cualquier que ya vive de esto Te va a dar el mismo consejo Me he hinchado aquí, ¿eh? De cristales Lo asesino ¿Cómo? Porque a la comida Uno o dos Si le das caca De un slime a otro Se fusionan Y la dieta de ellos también ¿Qué dices? No, prueba No, pero En estos no En los del correr Claro Pero prueba a darles ¿No has cogido cacas De los azules? Toma ¿Qué es de su propio caca? Entonces ¿Qué se los de a quién? ¿Y este? Uh Oh, milagros Los slime largos Son grandes slime híbridos Formados cuando un slime Come un plor diferente al suyo Vacaspíralos Para mantenerlos en tu mira O disparas Y mandalos a volar ¿Y qué hago con él? No sé Ay, pobre Son grandes slime híbridos Formados cuando un slime Come un plor diferente al suyo Es una fusión ¿Y qué hago con él? A veces se escapan más fácil Claro, porque Porque vuelan ¿Vamos al boss? Pero que eso no es un boss ¿No? Y luego no subes Lo averiguaremos Ah, ese da doble plort ¿Y ese? Estamos mío Hola Ay, qué mono es Gordo rosa Pero bueno No, como que gordo No está gordo Está gordito ¿Y ese qué hace? ¿Está creciendo? Cuando comen Da un plor de cada tipo El fusionado Alimentarlo hasta que explote Hostia ¿Y cuando explota ¿Qué pasa? ¿Qué es esta? Bueno, no me digáis ¿Qué pasa? Ya lo averiguaremos ¿Qué es eso allí? ¿Qué es eso allí? Ah, era por aquí Los azules Eran por aquí ¿Qué es esto? ¡Ah! Hostia Te calentaste Te calentaste 0 de 3 0 de 14 ¿Qué es eso? Me heces tarde Tienes que ganar mucha comida Saca el plote Y lentamente ¡Es un gato! ¡Oh! Esas rayas que colean Que serpentean 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 Este juego es muy cute Esta es la polla Este juego, ¿eh? No comen plort De su mismo color, claro Ah, no puedo Para poder tener más dinero Esos dan más Dan más caca Mira este Ah, esto es un pollo de mierda ¿Pero coge el plort? ¿Esto qué es? Agüita Agua No, que no puedo coger más plort Tengo 20 ya O sea, no me deja coger más ¿Y si coge y le doy el pollo a ese? No lo quiere, ¿no? A ver Como que no lo quiere Como que no lo quiere ¡Ojo! Eh, que hubiera que te pega Quita, tonto ¡Hostias! Que no puedes más Este sí puedo No, porque eso es flort Y eso es un slime Ah, coño de la madre Ese slime come carne Te recomiendo fusionarlo Que uno que no coma carne ¿Cuál? ¿El de roca? ¿Qué es esto? Creo que eso es una zona peligrosa, eh Tiene pinta de que no debo estar aquí, eh Por ahora Que eso es un slime Que te hace pu... ¡Au! Mira, tienes vida Así puedes morir Puedo morir El de roca come vegetales Vale, pues espérate Que ahora tenemos... A ver, pero es la primera noche No creo que salgan, ¿no? ¿Dura mucho la noche? Ah, mira, día 2 Mira, por ahí hay algo Bueno No pegan el slime de roca Si lo tocas, ya se da bien Si te caes en agua, mueres O sea... ¡Míralos! ¡Míralos! Si le doy una caca... ¡No! ¡Ah, no! Una caca distinta No, pero no se lo des Porque van a volar Pues que... ¿Se están comiendo los pollos? Creo que se los están comiendo, eh Vale, pues Eh, ¿por qué hará de aceite solo? Porque fluctúan los precios ¡Oh! Creo que cuanto más les doy, más baja Es a 24 326 ¿Qué... ¿Qué nos convendría ahora? Saca el slime del corral Si ya se están comiendo ellos Se han comido todos los pollos Dale sport de roca a los rosas Ya los ha vendido Ah, los he vendido, tío Pero es que van a volar ¿Amplió los techos? Ampliamos los muros Eso Adiós, la gallina Saldrán más, ¿no? ¿Y cómo se reproduce la gallina? ¿O no se reproduce? ¿Qué se reproduce? Es que... Es un desastre Están todos por ahí tirados Lo de los muros renta ¿Los anguas? Vale Deberías poner muro y techo Un corral Y tener alrededor de 10 En la infusión de rocas y piedras De rocas y piedras Ah, muros altos, ¿no? No me da el dinero No me toques No me la contes Ah, sí, me dan dinero Sí, me dan dinero Ah, no, pero se va a vender barato Siete, ¿sabes? Me quedé a tres ¿Lo puedes creer? Ah, bueno, espérate Cagad, hijos de puta, cagad Pues hay que ir a por más De los de rocas Sí Es como el siguiente tier, ¿sabes? Para fusionarlos con estos Vale, pues los fusionemos ahora Que quiero subir los muros Para que no se escapen ¿Y sacamos los otros? ¿Piensas que no tiran al suelo? Me cago en la puta Vale, 3.75 Muros altos La gallina Mira, muros más altos Y ya verás lo que es Si sigues un poquito para adelante La zona de los de roca Vale, vamos a por los de roca El corral de devoradores de gallinas Al lado del corral de las gallinas Hombre, pues si no pueden salir Nada Que se quedan cada uno de los corrales No, no, creo que es una pregunta irónica Ah Ah En plan de que somos gilipollas Ah, podría haber metido el gato ¿Era por ahí? No, no Coño, de tu puta madre Vamos a reventar a este ¿Con los pollos? ¿Qué pasa? No, no Bueno, y con los pollos también ¿Cuánto habrá que darle? ¿Este desgraciado? No Eh, ese no come pollo ¿Cuánto habrá que darle a ese? Si quieres fusionar roca con rosas Te recomiendo que no fusiones mucho Como 7 o 10 ¿Por qué? De roca no puedo coger, ¿no? Pero de rocas De rocas o los azules Los azules son los de roca, ¿no? Sí Es que están Comen gallinas adultas ¿Qué dices? Es que están los rocosos rojos Y luego están los azules Claro La más o menos Aceptables Son entre 10 y 15 Los azules que han alimentado Porque si no se ponen nerviosos Se rompen el techo del corral Y escapan ¿Qué dices, loco? Otro gato Se lo ha zampado No me ha dado tiempo a cogerlo Aquí hay un montón de gatitos Ya, pero es que no sirven de nada Eh, azul Igual me deja algún pollo ¿Eso se ha fusionado? Se han fusionado ¡Míralo! ¡Oh, qué bonito! Un huevo rosado Se comió la caca del gato ¿Qué es esta caja? Toma Lol ¿Y esto qué son? Gallinas, ¿no? ¡Es una gallina negra! ¡Es un gallo! Se ha ido a la mierda Se ha ido a la puta ¡Eh! Buenas tardes No, que eso es como el de los otros Sí, sí, sí ¿Qué es esto? La vaina de tesoro está cerrada Bueno, pues ábrete O ábrela, crack Todo es quejarse ¡Quiero la gato rosa! Era una gallina apétrea Y esa gallina es la comida favorita De los gatos ¿Pero cómo sabéis todo eso, tío? Es una... Tío, pero si hace literalmente Una semana que ha salido este juego No No ¿Qué dices? No, Slime Rancher tiene años, eh ¿Sí? Sí Pues yo lo empezaba a ver hace nada No lo conocías Ya ves Slime No, no, Slime Rancher Tiene como un porro de años, eh Si fusionas un Slime que coma carne Y uno de vegetales Comerá un vegetal o carne No se me jena Simplemente juegas muchas horas Necesitas una mejora Sí Una semana Yo qué sé cuando lo empezaba a ver Me lo estoy reventando Porque estoy de dónde está ahora mismo Es que está muy divertido, eh Y si tiene pinta Se lo habéis pasado todos ¿Estás volviendo, Jerry? Sí Tengo que volver Para poder dejar todo lo que llevo Toma, se ha matado uno, eh Se ha matado a Paco Ah, mira ¿Puedo subir por ahí? Otra vaina tesoro ¿Cómo sabré? Ah, una mejora, ¿no? ¿Han dicho? Yo juego todo el día Pero ya como luego No lo juego Casi No salen azules Aquí Mira Gatitos Gatitos Uy, ¿estas gallinas? Pero que son los gallos Ah, es un gallo, ¿no? Gallina, llina Rogallo Claro Y hay que meter Una gallina, llina Y un rogallo Para que tengan pollitos Eh A ver si hay más De estos azules Que funcione gatos con rosas Y roca con rosas Espera un momento Espera un momento ¡Eh! ¡Es malo! Es muy difícil Es muy difícil Ser agradable Con el estómago vacío Ese es malo Revienta al cabrón ¿Lo has visto? ¿Hace así? Ah, no Pero, hombre Otra puerta con llave, tío Es necesario para los pollitos Sí, hay que poner gallina y gallo, ¿no? Este dale de comer y será buena gente Dale un pollo ¿Le doy un pollo? Hijo de puta Bastardo De mierda Creo que no puedo De pollo, ¿eh? No Está reventando ¿Y esto? Pues a poco ¿Qué cosa? ¿Qué come este, entonces? Pues fruta Ah, claro ¿Tengo como conseguir la llave, no? Sí, ya lo han dicho por ahí No, yo no lo he leído Me lo sudo Ah, pero te lo digo ¿Este te da acceso a los radiactivos? Los pollos Los pollos no los come ninguno De los pequeños ¿Y quién come pollos? Muy turbio que coman pollos, ¿no? ¿Por qué? ¿Pollitos, coño? Bueno Luego lo sabe que solo comen gallinas adultas Vale, ¿y qué hacemos entonces? ¿Meto el de roca aquí? Ya no sé cuál es un capo Papá mete una semilla en mamá Y la empuja con la polla Buen dato, Alex Más que a bajar de precio esto, ¿no? Cuanto más meto, más baja Y mi, este sube No sé yo si es por eso A lo mejor es porque tienes muchos ahí Yo creo que tienes un librador Algunos de ahí, ¿eh? No combines tres distintos de slime No, no, separa Si ves a los pollitos donde las gallinas crecerán Pero Eh, hay que ir a por el gallo y a por las gallinas Vale, pero ¿qué hago con el slime roca y el slime gato? Sí Ah, que has construido otro Tenía uno aquí ya construido, sí Pues mete ahí el gato también, ¿no? ¿Se fusionan? No, hombre Que solo se fusionan si comen la caca de los otros Mete uno de los dos en los rosas ¡Eh! Ah, es que saltan los mamonazos de mierda Pues los gatos no pueden estar aquí, entonces ¿Por qué? Porque los saltan Ahí has puesto los muros, ¿no? Claro, aquí tengo muros Ah Hay mucha gente ¡Eh, eh, eh! Se ha fusionado porque uno ha hecho caca Pero es worth y entonces que se fusionen Sí, ¿no? No más luego Vale, que... Ahora hay que comer alguno y los del otro tipo se comerán su cristal y se fusionan Gato parkour Dice que sí, que eso es worth Te dan de los dos Sí, es suficiente y muchísimo Claro, porque te dan dos cacas, ¿no? Te dan una caca de cada tipo De cada color, ¿no? Te dan una de gato y una de rosa Vale, pues necesito fruta, tío Es que no he dejado nada Ya te he dicho yo que dejases algo No he dejado nada Hay cacas, pero vamos, poco más Eh, ahí hay fruta en ese árbol No, no ha crecido Está creciendo una, mira Corta el techo porque si no... Pero es que no tengo pasta, gente El techo es muy caro, vale 3,50, tío Si conviertes unos pocos rosas en roca A ver, es que no se convierten Si le dan la caca de los roca Entonces, pues se fusiona Y en medio rosa, medio de roca Claro, por eso los rosas... Yo no entiendo nada Los rosas de roca que hay ahí No es que sean otro tipo Es que son los rosas fusionados con los azules Los que te hacen daño Porque se han comido las cacas Pero entonces nos conviene tenerlos Ese de ahí Es uno rosa que se ha comido una caca de azul Vale, entonces si yo alimento este Me dará una caca rosa y una caca azul Claro Y el gato gordo rosa Nos va a dar de gato y de rosa Sería sin comida Por eso iba a dormir Para acelerar el crecimiento Bueno, pero eso no me queda bien Por una plantación La pasada es que no tenemos dinero ¿Ves? Eh, ¿dónde estaba el gallo? Ahí queda por el gallo Es verdad, más lejos por aquí Oh, qué puta Por aquí ¿Lo he reventado? No, está ahí No se muere Vale, aquí tenemos una gallina Una gallina coge Vaya Ahí tiene la gallina Gallina pétrea Tiene una sólida convicción de piedra En cosas de pollos Mira, más gatos Zanahorias Quitas de en medio Los pollitos fuera Sí, porque el rey da más No, pobre ¿Dónde estaban la...? Ah, pero ¿dónde estaban la...? ¿Dónde estaba el gallo? Lo mismo se lo han comido ya, eh Lo mismo se lo han zampao, sí Un slime fusionado A ver A un cristal ¿Qué ha pasado? Let a tabby slime help but you... Ah, que tengo un cabezazo en la cara A ver Claro, eso se da dos Antes la ha infusionado No le acerques a un cristal de otro Porque tipo que viene ese al suyo Que te quedas sin granja O sea A uno que está infusionado No le podemos dar un cristal de otro, ¿no? Porque peta No se ve el dinero que tenéis O sea, 111 111 Ah, vale Si has dado como ya favorita en slime Te da doble por... Un momento, gente Si le das la petrea a los atigrados O a una fusión de estos Sultarán el doble de los... ¿Tú te estás enterando? Sí, porque la comida favorita de los gatos Son las gallinas petreas Ah, pues tengo ya un petreo de estos Pero... Y las gallinas petreas dan pollitos petreos Con el gallo, si es que lo encontramos O sea, si le das la comida favorita de uno de los slimes que están fusionados Te va a dar cuatro plots Ah... No debes tres plots Le da un slime porque lo conviertes en alquitrán No debes... Tres Tres Ah, revienta, ¿no? Supongo No, lo conviertes en malo Ay, no voy a ver pollitos No puedo aumentar el inventario, coño Es verdad, no se puede aumentar la pistola esta No, Dante No te vayas ¿Qué hacemos sin ti? A ver si te revienta Los rosas no tienen comida favorita No... ¡Que no gasten las zanahorias! Pero tú es que no aprendes Quiero que reviente Pero es que cuando creemos eso ya va a crecer todo De... De a que... A que... Planteemos eso Pero dejadlos en el suelo En la base Se las comen los desgraciados de mierda Con mejoras y con mejoras ¿Y qué es esta agua de aquí? ¿Alguien lo sabe? Vale, entonces Ayudan Oh, mira Comida, gracias Uh, zanahorias Pero no puedo cogerlas Ya ya crecieron Vale, pues ya vuelvo a coger todo esto Uh, ha crecido todo, eh Puta madre ¿Dónde estaría el gallo? Con una... Ah, que sí Que con una mejora Sí se puede el inventario Se puede meter en la mochila Con una mejora Vale, entonces La gallina Petria Te la podéis llevar Y calma A los asesores Puedo ponerla aquí La gallina Petria, ¿no? ¿Y el flor rosa se lo puede dar uno de estos? No, esos ya están pusidos No, sí, sí, sí Y se convierten en rosas Claro, ¿ves? Claro, sí Dásela a todos Que eso renta porque te dan doble cristal Te dan uno azul y uno rosa Aunque rentaría más darle una de gato a uno de esos Es verdad No Mierda ¿Y si le doy uno de gato ahora a este? Es que no puede, no puede Se convierten de alquitrano, han dicho ¿Y si le doy uno de gato a este? A ver, mejora para llevar agua No Alimentalos o si no se van a escapar Con la poco fruta A estos Y así no se escapan ¿Se quedan tan tranquilitos o qué? Combinarles con algo mejor Pues lo que tenemos Eh, mira, si se quedan tranquilitos No tiene huevo No, así tengo Quita Y no me hacen daño, parece Ay, pero que pereza cogerlos a ellos Cuando quieres coger el dinero, ¿sabes? Cógelo y no puede No, no te deja Vale, entonces el plor roca ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Se lo puedo dar a uno de estos? Claro, pero es otra forma Ah Si ya lo mueves lo que hemos hecho allí Es verdad Pero al revés ¿Y si le doy un azul a un gato? Gato de piedra Es un gato azul Se lo ha comido otro Hijo de puta Estoy probando, ¿sabes? Cuando tengas money es mejor al corral Claro, es que no tenemos dinero Mejor a la rata 400 Debería mejorar este muro, ¿no? Estos muros, yo creo Vale, para que estos no se escapen ahora Eh, hay un gato ¿Cómo ha llegado este gato aquí? No, pero ya no podrán He subido los muros Hay una mejora de recolector de plor Que lo recoleza automáticamente Ah, claro Lo he dicho antes Vale, ¿y ahora qué? Los alquitranes Que los alquitranes ¿Ves? Te lo han dicho Pero ¿cómo no? Ah, no Pensaba que era un alquitran ¿Cómo han llegado? ¿Cómo han movido ahí? ¿Cómo han llegado ahí? Bastardos de mierda ¡Hijos de puta! Que saques al gato azul Saca al gato azul Que se va a comer la caca de los otros ¿Y qué hago con él? Es que se le mete Le mete ahí en el gorra Le da pollos Es que ya no hay pollos Vale Entonces, ¿ahora qué? Eh, tengo un correo ¿Dormimos? Sí, sí A ver Tienes que sacrificar El slime gato roca Hay una mejora Pero de salta Sí la tenemos Si no los alimentas Hacen una torre y salen Los alquitranes Se les mata con agua Yo te juro Que hay cosas Que me estoy perdiendo ¿Este cómo ha llegado aquí? ¿Se lo has metido tú ahí? ¿Qué le pasa? Está pocho, ¿no? Tiene hambre, creo Está malo ¡Te lo han dicho! ¡Que ese es malo! ¡Ahora no lo puedes matar! ¡Qué guapo! ¡Ahora no lo puedes matar! Que sí le pudo matar en el agua Claro Ay, pero está guapo en verdad ¿Y este qué hace? Ah, que tiene hambre ¿Come? A ver No, no le des comida Quiero darle Se los... No, este no se lo come ¡No! ¿Le ha hecho pocha? Es verdad Me la ha podrido Mira por mí, eh A ver qué me hace Vale, me meto un mordijo Este tengo que purificarlo en el agua Toma, tiralo al agua No Purificarlo no Matarlo Se comen los slime Come slime Y rancheros Se multiplica ¡Ve a por él! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve ayer! ¡Lo has liado! R Estoy probando Lánzalo al mar Lánzalo al mar Vale ¿Dónde está? ¡Dios! Ah Madre, ahora hay 8000 millones de... ¿Y el otro? Vale, vale Esos dos están muertos Vale, ya está, ¿no? ¿Y el otro? Ya está, era... No No, había 3 El otro creo que lo tiré, eh Sí, el otro lo tiré también Eh, hay zanahorias ahí abajo Mátalo 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 Eh, pero es muy bonito el slime ese Quería verlo Pero tiene cara de malo Hombre, tiene cara de hijo de puta, ¿sabes? Es un pollito que nos hemos quedado sin Sí, pero el pollito ese En cuanto encuentre yo un gallo Se se va a la mierda, eh Eh, un azul Pero Vigir es un azul Ah, no sé Eh Esto sí lo quiero, ¿no? Digo yo Sí Tira el pollito Se lo va a comer, ¿no? Qué mono Vale, pero entonces Poner a ser un jardín Vale, deberíamos hacer un jardín para plantar, ¿no? Claro No puedo coger esto Esto es de los gatos Ah, del gato Aquí está todo ¡No! Voy a jugar yo a esto mañana en el stream, eh Bueno, espérate que cuando te cierres no me ponga yo a jugarlo en esto Full gallinas aquí, eh Hostia, cuántas gallinas ¡Que se las comen! Se las comen, se las comen Que nos dan dinero, loco Votas de carrera Nos vamos a jugar a disponible Pero hay que comprarlo, supongo, ¿no? Claro La tiene la mejora Sí, esa también la mejora para el... Para el chupacosas Chupapollas Mira, una gallina rocosa Alimente a la bestia rosa ¡Pum! Hay mejora de equipo Vale, ¿qué es la bestia rosa? ¡Ah, vale! Sí, sí, sí Está bueno, está ahí Vale, pues ya no tengo más espacio, tío Es que te queda así que espacio rápido, eh Agobia un poco el tema de que tienes que estar volviendo todo el rato a vender Yo creo que es mejor comprártelo primero la mejora de inventario Si es que está desbloqueada ¿Se puede comprar la mejora de inventario? Aliméntalos en tu rancho porque si no se arma el caos ¡Claro! Así pasa que luego se comen a las gallinas Mira todos estos fusionados Me han follado todos con todos, ¿sabes? El nuevo canal se ha montado aquí Como una mochila cohete, ¿cómo? ¡Eh! ¿Esta caja? ¡Ah! Ah, vale Zanahoria Nah, pues se van a comer todos los hijos de puta Es que no tengo espacio, tío Sí se puede comprar la mejora Pues hay que ahorrar pa' esa, eh ¿Dónde se mira? De la mejora, en la casa, ¿no? Supongo Allí, quizá No, este es el mercado Traficante de flor Traficante 226 Súper poco, ¿no? Recursos Ah, no Tutoriales, slime, recursos, rancho, mundo En la casa, ¿no? Constante de conseguir dineros Ya Claro Joder, no es fácil, ¿eh? Conseguir dinero No No ¿Dónde se ve? ¿Aquí? Ayúdame con esto ¡Ah! A ver, claro Ahora puedo coger a un par pequeñitos Que tengo 50 15, 15, eh Y 6 gallinas Y me va a dar todo esto, ¿no? Y 750 dineros Vamos Amigo Pues hay que ir a por gallinas Hay una consola al lado de las escuelas de la casa Tienes que ir por comida y hacer las escuelas Pero es que tardan mucho en crecer ¿Qué hace? Se ha convertido Un malo, uno malo ¿Cómo ha salido este de aquí? Porque se están comiendo la caca unos de otros A la mierda, huevón Tienes un rosa gato en otro lugar ¡No te la co... ¡Qué agobio, tío! A ver Vale La remolacha de ahí es la comida favorita de los online roca Claro, pero esa es mejor plantarla Con los 750 vamos a hacer lo que... ¡Ay, esto no va aquí! Hay que coger pollos O gallinas Serán gallinas, eh Eh, mira Tanque de agua Añade un tanque BAC especializado Que te permite almacenar agua Para los... No, no hay ninguno que me mejore el... Sí, el centro de poder, ¿no? No, el centro de poder no Aumentar la energía No hay Empieza a separarlos correctamente Es que has cogido demasiado A ver, calma Pues si hay que coger más, se coge más No pasa nada No, es que has cogido demasiado Son las cosas que no hay que coger tantos Ah, ya, claro Y menos juntar de tres tipos ¿Ves? ¡Ahí hay de tres tipos! Bueno, no No, no, no Ahí son los dos Ahí son los dos Da igual Vamos a centrarnos a coger dinero Luego ya, cuando tengamos más corrales Los separamos bien, ¿sabes? El acelerador de tanque aumenta el espacio El acelerador de tanque aumenta el espacio A ver Ah, no Aumenta el espacio Aumenta la cantidad de cosas Ah De veinte a treinta ¿Pero no te da otro slot? No te da otro slot, parece Vale tres cincuenta Podemos pillarla cuando completemos esta misión Yo creo que con esa misión es mejor hacer el corral O sea, el corral, no el huerto ¿El jardín? Sí Sí, el huerto Para que te va Ahí sí Quita, pendejo ¿Pero cojo los dineros? Uf Que se comen las cosas que crecen, ¿sabes? Claro Los mamagüevos estos Hay que buscar gallinas, eh Aquí no hay frutas No hay gallinas tampoco Sí, pues buena suerte para encontrar gallinas Ya con tantos slimes que hay, se las comen Solo se puede tener cuatro slots o... Bueno, pero igualmente tener más espacio También lo puedo hacer Sí Bueno, mira, pollitos Pueden crecer, ¿no? Bueno Pueden crecer Hay que sacar slimes, eh Sí, hay demasiados Los tiras por ahí al mar o algo Para conseguir dinero rápido Buscar el flor más caro que puedas producir Y darle la comida favorita para que te den flores por dentro O sea, el perejaltín se muera ¡Pollito pétreo! Este pequeño pollito tenía una dura crianza Vea dos Una dura crianza Pero es que buena suerte ¿Qué suena? No sé Buena suerte para encontrar gallinas Me sigue muchas de roca Es preferible en vez de esa mejor a un jardín Claro, lo que he dicho yo Vete a la mierda ¿Y cuál es la caca más cara? La de gato La de gato piedra ¡Eh, otro pollito! Corre, corre Los pollitos hay que ir a la caza, eh Porque si no se los zampan Se los comen los hijos de puta Bueno, pero yo creo que con los muros altos ya no pueden Las remoleras se plantan ahora Cuando completemos la misión de darle las seis gallinas A la señora Esa es la camioneta favorita de los rosas, ¿no? O sea, de los roca Mira, gallina ¿Qué hago, tío? ¿Qué tiro? Bueno, un pollito, ya está Pero me va a ser falta una gallina, yo creo, eh ¿Por? Mira todo lo que hay aquí, tú Joder Papá, ya volvemos Se supone que los pollitos no crecen Si no hay una gallina cerca, ¿no? O algo así No, crecen Mira toda la comida que hay Esa nivel es la de gato, pero es más difícil de producir Porque... Ah, bueno, claro Porque ¿qué comen los gatos? Ah, los pollos pétreos O sea, la comida favorita de los gatos es el pollo pétreo Y entonces si le das el pollo pétreo Te cagan por dos Igual que si a los enlimes de roca habéis dicho, ¿no? A los rosas de roca Su comida favorita son las remolachas Para conseguir más dinero Lo que te confundiría sería roca más gato y plantas remolachas Y en la comida... A ver, pero de los... De los gatos no era el pollo pétreo A lo mejor mirándolo Guardo zanahorias Si, guardo una Está como enfadado, ¿no? Claro, porque no tienen comida Pues se jodan, coño La vida es dura, joder Tengo para el jardín, ¿lo hago? Sí Pero espérate, vamos a ir al otro lado Aquí Por si acaso, ¿sabes? Sí, sí, sí Vale, y ahora esto, ¿cómo lo hago? Vale, así no es Así no es ¿Cómo se planta, tío? Disparo una fruta vegetal en el depositante Ah, vale, aquí ¿Por qué pone lo de los bits? ¿De los chupitos? Me acabo de dar cuenta Bueno Gallina pecia Hostia, mira todo lo que he plantado Hostia ¿Plantamos otro jardín? No, no, no Sí, coño de boras, de esas Con remolachas Esas Pero todavía no nos han dado remolacha Hay que conseguir que los pollitos frescan en gallina Mira Quita, imbécil Ya se la comió ¿Qué se ha comido? La caca del gato Que es muy complicado No le dejes de comer, no le dejes de comer Espérate, mira Hay que sacar Hay que sacar, hay que sacar de ahí Hay que sacar slimes El tradeo, los pollos El tradeo Quería ser Minecraft Si ahora está mala Para Tamarita Total, si los rosas hay Hay de sobra por ahí Pobrecitos Te puedo comprar un jetpack Espérate Por culo, ¿sabes? Vale Entonces yo a los gatitos Les puedo hacer así ¿Se lo va a comer alguien? No, porque su comida favorita Es el La gallina pétrea Pero este sí come, ¿no? Sí come Y este te da dos patas ¿Eh? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿En el otro? Ah, vale, vale Se están peleando No, no, no Que están girando Quitáis en medio, por favor Yo creo que lo que nos renta Es tener los Los super gatos estos, ¿no? Los super gatos Los super gatos Que comen Zanahorias Y tenemos plantadas ¿Cuánto tardan en crecer las cosas? Pum, bueno Se lo dio uno y lo trapo a otro Y dale, ¿sabes? Las de gato son caras Sí Valen como veintipico, creo Me está feliz Ah, si están felices No comen más, ¿no? Sí, sí, comen más ¿Eh? Espérate Voy a coger los slime pequeños Que no te ponen culo, tío No, a los gatos no A los gatos los tienes que convertir En super gatos Con el flor rosa Por por culo Super gatos, ¿no? A este A este y al otro Y ese A ver, se podrían dar el doble Si le dan no sé qué Pero como no tenemos no sé qué Pues le dan zanahorias Dan dos, ¿sabes? Claro Es más que uno Los gatos azules rentan más Pero tengo que salir a buscar Si quieres que crezca más rápido Duerme Claro ¡Gome, gilipollas! Las mejores son el auto-peeler Y el recolector de plomb El recolector de plomb ¡Hay skin para los slimes! ¡Skins! El gachapón Que no vea negro este juego, ¿eh? Claro, pero los gatos azules Son carnívoros, ¿no? 357 Los rasas comen carne Y hierba Vale, pues mira Vamos a plantar remolachas también Vale, pues lo que vamos a poner aquí ¿Han crecido las gallinas? Duerme, duerme Voy Para que crezcan las gallinas Y que crezcan las zanahorias Le damos las gallinas a la señora ¿Te compré un cactus o algo así? Eso a la polla, tío ¿A lo mejor te da algo? No, no da nada O sea, te comen la oreja y no te dicen nada ¡Eh, gallinas! ¡Gallinas! Esas petras, no Hay que encontrar un puto gallo ¡Eh, que hay un slime ahí! ¡Que saco los slime! ¡Hijo de la gran... ¡Qué asco les tengo, eh! Les estoy cogiendo asco los slimes A los rosas Vale, pues mira Hemos completado la misión, eh A ver, rápido, no La cosa es... Progresar sin más Ten cuidado ¿No hay ninguno suelto? ¡Plort a tigrado! La cosa es del gato... De un gato ¿Y este? ¡Cuidado, gallinas! ¡Eh, mira! Ya ha crecido eso, ¿no? Sí Ahora ha plantado Que quiero coger las putas gallinas Vale Gallinas pétreas Cuidado, eh Además hace falta un gallo No, ha sido descargada ¡Ah, que se descargan! Ahí Bobo ¿Qué? ¿Son de la workshop o qué? Vale, ¿y ahora qué? Ya tenemos remolacha ¿Has plantado remolacha? Sí Hay uno como enfadado Me encanta la cara que ponen cuando tienen hambre Vale, ok ¿Y el progresar de tigrado si se lo dio uno de estos, qué pasa? Que se convierte en... Ah, se convierte en cosas feas, ¿no? Ahora lo que sigue es que decidas cuál de los gallinas sacrificas ¿Los gatos rosas o los rocas? Los rocas no me gustan nada, eh Mira Se ha hecho descargacia su cara No, ahí no Que como cague ese de roca ¿Por qué no? Que es un gato Se convierten en... Ah, vale, gato sí He puesto gatos aquí y rocas aquí Vale, vale Pues yo quiero sacrificar los de roca, no me gustan nada ¿Cómo lo hacemos? Y podemos hacer gatos azules Dale, voy a comer a uno de esos... ¡No le des eso! ¿Qué les doy? ¿Por qué no ha cagado? ¿Puedes dejar la remolacha por ahí? No se lo comen, eh No les gusta Ah Están enfadados Es que estos son carnívoros, creo Sí Gracias, el pis Son carnívoros, ¿no? En el espacio sobrante tocaría gato roca Hay que buscar los azules, entonces Claro Bueno, espacio sobrante Guau, mira todo lo que da esto Vale, te doy a crecimiento Esto es para siempre Vale, pues puedo darle al que está a punto de reírse Reventar, ¿no? Siempre la remolacha Ya la sembré, ya la sembré Diría que ya la sembré, ¿no? Sí, mira La remolacha Ahí está Le puedo dar esto al que está a punto de reventar, ¿no? ¿De dónde sois? De Toledo De España Oleada pulsante Nueva mejora Hay una característica emisora de oleada pulsante A tu backpack Que puja los slimes Cuando necesitas espacio personal Tengo amo Voy a esperar a Shatz Para que lo vea Los dos No, a ver Yo soy de Tenerife Ya es de Madrid Pero vivimos en Toledo Voy a esperar a Shatz Para que lo vea Por si revienta La remolacha es la favorita De la roca Pero no se lo comía Así es bonita pareja Mentira Shatz, espabila Que creo que como revienta esto Si no lo comes Es porque están llenos Pero tenía cara enfadado ¿Cómo? Yo estuve en Toledo Un fin De Toledo Es muy bonito Coño, hay una araña allí Hay una araña en el techo Me acabo de dar cuenta Me viendo me di cuenta Que hay una araña en el techo Pero chiquitita Está ahí desde ayer La pobrecita, ¿eh? Hay una araña ahí arriba Y si revienta, ¿qué pasa? Bueno, ya lo averigué En cuanto reviente, ¿vale? Gente, ¿y si muero, qué pasa? ¿Pierdo todos los recursos Que he conseguido? ¿Pierdo mi inventario? Pierdo el inventario ¿El plort atigrado? ¿Se lo puedo dar A un slime rosa Y se convierte? Ah, en... Ah, claro, claro En el gatito Ay, perdón Ya se espabila Que quiere ver Que me explota Me he mareado Me va a pear y me he mareado Eh, Dani Un abrazo para ti también Lindo Ahí es donde dice La comida favorita Qué ansiedad ver el slime Ahí temblando, ¿verdad? ¿Me traes más leche? ¿Eh? 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 ¿Quieres jugar tú ahora? Nada Pues bueno, como quieras Venga, explotamos Exploto a este y juegas tú ¿Eh? ¿A ver qué hay mitos? Explotamos a este gilipollas Y juegas tú Lo normal La leche ¡Eh, eh, eh! ¡Se viene! ¡Se viene, se viene! ¡No me digas Que es esta mierda! ¡Ah, vale, vale! ¡Oh, la llave, papá! Se siente Se siente Se siente Se viene Se viene Se viene Los dineros Ay, me va a llevar de más Se la va a comer Mira, 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 gente ¡Hostia, qué cruel! ¡Abre la puerta de la cueva! A eso que vaya a chance ahora ¿Qué has hecho? Toma, te dejo la llave y te dejo Ay, perdón Continúa tú Conta aquí Gracias por ver el video.